bienvenido a mi empresa propia nuevamente te presentaremos un vídeo de vital importancia para la gestión de tu nuevo negocio en el perú hola cómo estás en el siguiente vídeo te explicaremos los pasos que tienes que seguir si estás interesado en realizar la exportación de productos peruanos primero debes realizar un estudio para ver a qué países sería recomendable enfocarte existen diferentes fuentes de información que te puedan ayudar con este objetivo por ejemplo puedes empezar buscando estudios de mercado de comercio exterior en el sistema integrado de información de comercio exterior también conocido como CISEX del ministerio de comercio exterior y turismo también dispone de información de las exportaciones de tu producto realizadas a diferentes países en la sección de operatividad aduanera del portal de SUNAT además deberías conocer los beneficios arancelarios que tenemos con tu mercado objetivo revisando los acuerdos comerciales que tiene con nuestro país en la página acuerdos comerciales punto gov punto p antes de buscar clientes debes tener en claro todas las características que ellos demandarán en tu producto y debes plasmarlas en una ficha técnica de exportación esta puede incluir el tamaño peso calidad variedad procedencia modelo entre otras características dependiendo del tipo de producto existen varias alternativas para encontrar clientes te recomendamos empezar inscribiéndote en directorios de exportadores el más popular de ellos es Alibaba que cuenta con muchas herramientas y es la más usada por exportadores peruanos inclusive puedes convertirte en miembro certificado o verify member gratuitamente a través del programa pyme pero andas al mundo dirigido por commerce también puedes participar en ferias comerciales tanto en perú como en el exterior el calendario de todas las fechas del año lo puedes encontrar en la página 16 otras alternativas son las visiones comerciales y viajes de negocios para presentarte ante futuros clientes es importante desarrollar la identidad visual corporativa de tu empresa exportadora para lo cual te recomendamos que veas nuestro vídeo previo sobre este tema adicionalmente sería importante que tengas un brochure catálogo y carta de presentación de tu negocio en español inglés y o en el idioma de tu país de destino si no cuentas con el presupuesto para contratar un profesional te podemos recomendar varias páginas donde puedes encontrar plantillas para realizar esto tú mismo como layout ready estos layouts entre otros para formatos de pro formas propuestas y otros contratos puedes visitar páginas como forms max puntocom ya sea para enviar muestras de productos a potenciales clientes o poder responder a pedidos iniciales menores puedes utilizar la modalidad de exportación simplificada esta te permite realizar envíos a través de una empresa de courier como serpos fedex dhl entre otras sin la intermediación de un agente de aduanas siempre y cuando cada envío tenga un valor no mayor a 5 mil dólares y pese no más de 50 kilogramos para ello debes conocer los documentos necesarios de acuerdo al tipo de producto y llenar un formulario simplificado de exportación si llegaste a un acuerdo con un cliente en el exterior por un volumen importante puede ser recomendable firmar un contrato de compra venta internacional el cual incluye todos los términos acordados tanto para el producto proceso de exportación y formas de pago los diferentes términos de exportación que pueden acordar ambas partes se les conoce como microterms cada una de ellas define diferentes responsabilidades y costos tanto para ti como exportador como para tu cliente como importador entre los principales están es works fob sif y ddp en cuanto a las modalidades de pago existen varias dependiendo principalmente del monto de la operación para montos menores se suele utilizar servicios que usan tarjetas de crédito como paypal para montos intermedios transferencias usando sistemas como monigram o western union y para montos mayores transferencias bancarias internacionales cartas de crédito entre otras la mayoría de las exportaciones se realizan bajo el régimen de exportación definitiva el cual requiere ciertos documentos dependiendo del tipo de producto y del país de destino entre los cuales tenemos la factura comercial guía de remisión lista de empaque certificado de origen y trámites especiales según el tipo de mercancía restringida además tendrás que realizar los trámites a través de un agente de aduanas que presentará la declaración única de aduanas también conocida como duda de exportación es posible que trabajes también con otros proveedores como empaquetadoras agentes de carga agentes navieros entre otros fue útil esta información para tu negocio si es así esperamos que nos visites en nuestra página web mep.pe www.mex.pt usen la información www.mex.gov.us www.mex.pro beat.com www.mex.pro beat.com www.mex.p2 www.mex.pro beat.com www.mex.pro beat.com Gracias por ver el video.